Este es un hijo de Dios que el Señor lo perdonó todos sus pecados, si fue así o no fue así. Hablo con los demonios, ya no hablo con el Hijo de Dios, con Uriel, Ariel. Hablo ahora con los demonios, con los que le han querido hacer daño, los que le han cerrado las puertas, el espíritu de brujería, de hechicería, de depresión, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les comunico, demonios, están atados, encadenados ahora mismo en el nombre de Jesús. No pueden recibir ayuda, ni recibirán ayuda, ni pedirán ayuda, porque este lugar, a partir de ahora, está sellado en el nombre de Jesús. Ahora les digo, sal de esa oscuridad, de esa oscuridad, y se salen arrodillados ante el altar de la presencia de Jehová de los ejércitos. Vamos a juzgar esta causa de este Hijo de Dios. ¿Cuáles son los derechos legales que tienen ustedes para dañar, para perjudicar a este Hijo de Dios? ¿Quién es el que está ahí, ahora, en el nombre de Jesús? El nombre que usted reciba, usted me lo comunica, fuerte. Isabel. ¿Cuál? Isabel. Isabel. ¿Eres el de mayor rango ahí? Sí. ¿Me lo puede confirmar delante de la presencia del Señor? Isabel. Isabel, ¿me lo puedes confirmar delante de la presencia de Jehová de los ejércitos? Sí. Isabel, ¿cuál es el derecho legal que tienes para con este Hijo de Dios? ¿Quién le ha autorizado? ¿Por qué? Yo le quiero decir, ¿este es un Hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Fue lavado por la sangre de Cristo Jesús? Sí. ¿El Señor Jesús lo justificó? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Él es un Hijo de Dios, Él pidió perdón, Él renunció a toda clase de pecado, a toda clase de maldad, y el Señor lo perdonó, lo santificó, lo justificó, ¿qué tienes que hacer tú, Isabel? Irme. Ah, bueno. Entonces, usted se me va a quedar de último, en el nombre de Jesús, Isabel. Se me va a quedar. Ahora, yo lo ato en el nombre de Jesús. Jesús, ángeles, áteme a Isabel, ahora, en el nombre de Jesús. Me lo tienen ahí. Me lo tienen ahí. Y ahora, ¿quiénes están ahí? ¿Cuántos hay ahí, Isabel? ¿Cuántos hay ahí, aparte de usted? ¿Cuántos hay? Trece. Trece. Me empieza diciendo los nombres. Y me los empieza atados, encadenados, me los lleva a lo más profundo de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Atados y encadenados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Isabel. Como los trece apóstoles. Como los trece apóstoles. Ah, bueno. Entonces, me los encadena a todos, como uno solo. Me los encadena. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Empieza a decírmelos. ¿Quiénes son? Brujería. Brujería. Me la ata, me la liga, me la encadena, en el nombre de Jesús. Me la lleva atada y encadenada, a lo más profundo de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Sáquela. Sáquela brujería, hechicería, satanismo. ¿También está ahí satanismo? Sigo. Bueno, me la amarra, me lo ata, me lo liga, en el nombre de Jesús. Me lo lleva a lo más profundo, a las tinieblas, en el nombre de Jesús. ¿Está incredulidad ahí también? También. Me la ata también, incredulidad también. Me la ata, me la liga y me la encadena, en el nombre de Jesús. Me va diciendo que todos van saliendo, atados y encadenados, a lo más profundo de las tinieblas, en el nombre de Jesús. ¿Hechicería ya salió? Ya. ¿Atado y encadenado? Sí. Sin retorno, sin regreso, en el nombre de Jesús. Me saca huevos, huellas, raíces, semillas, todo. Me lo saca en el nombre de Jesús. Este Hijo de Dios, como es un Hijo de Dios, me lo deja como un niño de 15 años. ¿De cuántos años? ¿De cuántos años? ¿Cómo me lo va a dejar? En el nombre de Jesús. ¿Cómo un niño de cuántos años me lo va a dejar? De 15 años. En el nombre de Jesús. ¿Hay algún problema con los entierros ahí? Bastante. Bueno. ¿Qué pasó con esos entierros? Se los hicieron. Se los hicieron. Me va... Por él mismo. ¿Ah? Por él mismo. Por él mismo. Va donde hicieron esos entierros, me los desentierra, me los espicha, me los destruye, me los desbarata, queda sin poder, sin fuerza, sin legalidad en el nombre de Jesús, porque cancelamos toda orden, toda palabra que salió para hablar en contra de este Hijo de Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús, me les desbarata todo lo que hicieron, todo, todo en el nombre de Jesús, todo, todo, me lo desbarata en el nombre de Jesús, todos esos entierros, bastante, sáquenle todo, todo, vaya y me desbarata todos esos altares, todos, todos, ven, diez, ¿cuántos? Diez. Diez. Bueno, entierros, sáquenlos, sáquenlos a todos, me los desbarata a todos, me los patea en el nombre de Jesús, me los desbarata, queda sin poder, toda palabra que se pronuncia en contra de este Hijo de Dios, ahora es un varón bendecido, prosperado, gozoso, lleno de paz, de bendición, de justicia, de verdad, en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, Exabel? Ah, bueno, ¿qué pasó con el entierro? ¿Ya? Todavía. ¿Seguro? Míreme, a ver, allá quedó uno, abandonado allá, de speech MS, destruyalo, cancele todas las órdenes que se dieron en el nombre de Jesús, quedan cancelados en el nombre de Jesús. Demonio de idolatría, ¿ya salió? Ya. Religiosidad. Ya. No hay nada de eso, ahora, demonio de ira. Ya. Sáquenlo, atado y encadenado, está ira, enojo, resentimiento, amargura, todos esos tres me los ata, me los liye, me los encadena y me los echa a lo más profundo, en las tinieblas, en el nombre de Jesús, en el abismo, en el nombre de Jesús, en el abismo, atados y encadenados. Ahora el mal genio, sáquenmelo también, este es un hombre ahora que tiene un genio agradable, se ríe, se goza de la verdad, se goza de la justicia, se goza de la santidad, de la verdad, en el nombre de Jesús. ¿Ya salió ira? Ya. Enojo. Ya. En el nombre de Jesús. ¿Quién le produce los sueños a este hijo de Dios? Bexabel. Ah. ¿Bexabel? Saque a Bexabel, sáquela, en el nombre de Bexabel, y me deja, Bexabel se me queda ahí, Bexabel se me queda hasta lo último, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Isabel. Isabel le produce esos sueños, ese es un demonio, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces me la encadena a Isabel, me la amarra, me la liga, me la encadena y me lo echa allá, a lo más profundo, en el nombre de Jesús. Échala. La nona. La nona. Eso es un demonio, ningún muerto. La Biblia es clara en decir que los muertos no pueden salir, en el nombre de Jesús. El que está allá, en el cielo, no puede venir a la tierra. Y el que está en la condenación, o está en el cielo, o en la condenación, ninguno de los dos pueden salir de ese lugar. Así que, écheme allá a Isabel, a la nona, me la echa también a las condenaciones. Eso es un demonio, en el nombre de Jesús. Eso es un demonio, ese demonio que venía a sentársele, a molestarlo de noche, me la echa ahora, en el nombre de Jesús, fuera. Fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. ¿El demonio de idolatría ya se fue? Ya. ¿Todo no me dejó ninguna raíz? Huevos. Huevos, despíchelos, sáquelos en el nombre de Jesús, desbarátelos, todos en el nombre de Jesús. Todos esos de idolatría, sáquelos, huevos, huellas, semillas, destríbelos, desbarátelos, sean quemados, desbaratados, en el nombre poderoso de Jesús. Este es un hijo de Dios. Jesús, ahora lo único que tiene son el deseo de adorar, de servir, de glorificar a Dios. ¿Estamos o no estamos? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? A él le gusta. Bueno, entonces, pornografía está también ahí, me lo saca, encadenado, atado, a lo más profundo, al abismo, al abismo, encadenado, en el nombre de Jesús, pornografía, inmundicia, inmoralidad, palabras blasfemas, palabras vulgares. Ahora, este hijo de Dios, ahora lo que tiene es palabras de justicia, de verdad, de santidad, de pureza, de verdad, de palabras de Dios. Sus pensamientos son para adorar y honrar y servir a Dios. Como un niño de cuántos años? 15. De 15 años. Me lo está diciendo, en el nombre de Jesús. ¿Qué le ha hecho? ¿Quién tiene, él tiene alguna enfermedad? Próstata. La abuela. La abuela saque todo, 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 en el nombre de Jesús. Me le va arreglando el problema de la próstata, en el nombre de Jesús. Me lo deja como un niño de cuántos años? 15. De 15 años. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo en Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo. ¿Ya me le arregló la próstata? Ya. Bien, perfecta. Míremele bien. Me la desinflama. Todo, todo. Problemas en la sangre. ¿Tiene algún problema en la sangre? Sí. Bueno, arréglemelele la sangre. Tensión alta o cualquier situación de la sangre me la arregla ahora, en el nombre de Jesús. ¿Cómo quedó la próstata? ¿Cómo? ¿Perfecta? ¿Cómo? ¿De cuántos años quedaría esa próstata? 15. De 15 años. Bueno, gloria a Dios. ¿En los huesos le colocaste algún problema en los huesos? Desgastamiento. ¿Ah? Desgastamiento. Desgastamiento. Nada. Él no, no, nada. Me le arregla todo problema de los huesos. Toto. Me le pone cartílagos nuevos, huesos nuevos. Ahora, porque este es un hijo de Dios, justificado, santificado. Por la sangre, desde sus tuétanos. Sus tuétanos están santificados por la sangre del Cordero de Dios. Este es un hijo de Dios que va a adorar, que va a glorificar, que va a bendecir el nombre del Señor. ¿Qué le colocó en la espalda, en los discos discales? ¿Qué le colocaste? Hernias. Hernias. ¿Me las arregla en el nombre de Jesús? ¿Ah? Miomas. Miomas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Ya me le arreglo los discos? La columna. Perfecto. Seguro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿De cuánto va a quedar este hombre? A cicatrices. ¿Ah? Cicatrices. ¿Y por qué quedan cicatrices? Ustedes dañaron y ustedes me le arreglan todo. Ustedes me le dañaron y ustedes me le arreglan. Ni cicatrices. Me le dejan nada. Nada de eso. ¿Tienen tatuajes? Bórremelo de los tatuajes. Bórremelo de todos los tatuajes, en el nombre de Jesús. Todos los tatuajes se los borran. En el nombre de Jesús. Todo. Cicatrices. Todo, todo. Se los llevan a ustedes. Amarrados, atados, encadenados a lo más profundo del abismo. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Todo el poder de las tinieblas. Fuera. Fuera. Todo lo que me le estaba dañando los huesos. Las coyunturas. Los músculos. La sangre. La próstata. Todo queda perfecto como un niño de cuántos años? 15. De 15. ¿Qué pasó con el dolor en la rodilla? ¿Quién le coloca ese dolor en la rodilla? ¿Quién le coloca ese dolor? ¿Ah? Que para que sea rodilla lo que tenemos que adorar y honrar a Dios. Usted no tiene que intervenir en eso, en el nombre de Jesús. Me le arregla todo lo de las rodillas. Me le arregla todo. Todo en el nombre de Jesús. Todo. Desgasta. Me la arregla todo. De las rodillas me las arregla. Los ligamentos. Los ligamentos. Me las arregla también en el nombre de Jesús. Tendinitis. Tendinitis. Me los arregla en el nombre de Jesús. Todo eso me lo arregla en el nombre de Jesús. Me los arregla. Me dice cuando terminemos. Y pronto porque no tenemos toda la vida. Tenía 15 y lo atropellaron. Tenía 15 y lo atropellaron. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Usted? Ah. Sí. Ah, bueno. Un perro. Un perro. Ahora no es un perro. Ahora es un hijo de Dios. Ahora es justificado, santificado. En el nombre de Jesús. Viste. Yo sé que ahí está abandono. Ahí está abandono. Desprecio también está ahí. ¿Cierto que sí? Sacro. Sacro. Amarrado. Atado. Se va desprecio. Abandono. Decepción. También. Lo saca en el nombre de Jesús. Ahora es un hombre que aunque mi padre y mi madre. Dehová nos recogerá. Ahora tenemos la bendición. La paz de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted es un hijo de Dios. Amén. 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 ¿Ya? Ya. Desacó a opresión, depresión. Depresión está ahí. Depresión está ahí. ¿Quién le produce depresión? No. Ya ella ahora es una hija de Dios. Ella es una hija de Dios. Todo ese demonio de depresión. Ahora lo amarra. Lo ata y lo encadena. Le estaba dando órdenes de muerte. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Me lo ata a depresión y a opresión. Me lo ata, me lo encadena en el nombre de Jesús y me lo lanza a lo más profundo de las tinieblas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me avisa cuando ya los haya echado al abismo. Todos atados, encadenados en el nombre de Jesús. Ninguno tiene autonomía para quedarse. Ningún derecho legal. Ahora es un hijo de Dios. Justificado, santificado, redimido por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Cristo nos perdonó todos nuestros más miles pecados. Las hernias riscales, ¿cómo quedaron? Bien. ¿Perfectas? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo un niño de cuántos años? Quince. ¿Seguro? ¿Me lo confirma delante de la presencia de Jehová de los ejércitos? Lo ligo a la verdad y solamente a la verdad en el nombre de Jesús. ¿Cómo quedaron las hernias riscales? Me la arregla. Arrégleme de todas las hernias riscales. ¿Ya? ¿Perfecto? Los problemas de la rodilla. Sí. ¿Me lo confirma delante de la presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Sí o no? Confírmemelo. En el nombre de Jesús. Arrégleme de las rodillas. En el nombre de Jesús. Me le arregla todo. Pasen en la mano a los huesos, a los músculos, a las hernias riscales, a todos los problemas que tenga en los músculos. Me las arreglen en el nombre de Jesús. Y me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos. Sí. ¿Me lo confirma delante del trono de la presencia de Jehová de los ejércitos? Sí. Bueno. Sí. ¿Salieron todos los demonios de ídolos? Sí. ¿O no? Sí. ¿Me lo confirma delante de la presencia de Jehová o no? Mentiroso. Saber manipulador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sáquen esos demonios de ídolos. Sáquenlos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Ya salieron amarrados, atados, encadenados? En el nombre de Jesús. Sí. ¿Me lo confirma delante de Jehová o no? Sí. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? No, quema, quema, quema. Quémalo, eso. Quémalo, quémalo. En el nombre de Jesús. Quémalo. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Quémalo. Quémalo, Señor. Quémalo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Brujería se va ahora. Desbaratados. Todos los altares. Todos. Los entierros. ¿Qué pasó con los entierros? ¿Qué pasó con los entierros? ¿Qué pasó con ya qué? Ya qué. Eso me dijo hace rato. Eso me dijo hace rato. Quémalo. Todos quemados. Quémados. Quémados. Destruidos. Desbaratados. En el nombre de Jesús. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? Quémalo. En el nombre de Jesús. Quémalo. 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 Todos los ídolos quemados. Quemados en el nombre de Jesús. ¿Esta espíritu de nervios también hay? ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, sácalo. En el nombre de Jesús. Quemado. Se va. Espíritu de nervios. De nerviosismo. Ahora este varón. Un varón de valentía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Hay algún demonio de homosexualidad ahí? ¿Quién? ¿No? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Me confirma que el demonio de brujería y nochesaría? ¿Ya se fueron? Ya. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? No. Quémados. Todos quemados. Bueno. ¿El de idolatría? Ya. ¿Me lo confirma? Quémados. Quémados. Ahora. Los discos discales. Los de la columna. Las rodillas. Todos los problemas de los huesos. Ahora es un hijo de Dios. Santificado. Justificado. ¿De acuerdo? De acuerdo. La sangre de Cristo tiene poder. Me lo confirma delante de la presencia de Jehová de los ejércitos. Que todo lo que me ha dicho es verdad. Verdad. Bueno. ¿Cómo está la economía de este varón? Por el mismo. ¿Ah? Por el mismo. ¿Cómo así que por el mismo? ¿Por qué por el mismo? Porque. 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Repítame. ¿Cómo? Santito aquel el que crea en el hombre. ¿Por qué creyó? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted varón? Creyó en hombres. Ah. Creyó en hombres. Entonces ahora. En el nombre de Jesús. Demandas. ¿Ah? Demandas. Demandas. Todas esas demandas van a salir a favor de este hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y pronto. ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo van a salir? Me va a dar una fecha específica. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuándo me va a sacar esas demandas? En de una manera positiva. A favor de este hijo de Dios. ¿Un mes? ¿Un mes? No señor. No. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Dos meses. Demasiado tiempo. Máximo en 20 días. ¿Estamos? 20 días. ¿Me las aprueba? Ahora. Va a los juzgados. Ahora en el nombre de Jesús. Todas esas demandas están aprobadas ahora en el nombre de Jesús. Ve a los juzgados. Ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ve a los juzgados y ponga la aprobación de Jesús. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? ¿Ya lo hizo? Ya. ¿Ya? ¿Seguro? Seguro. ¿Delante del Todopoderoso? ¿Qué muero? En el nombre de Jesús. Ruina ahora. Ruina. Se me va de la vida de este valor. Ahora. Ruina. Miseria. Deudas. Todo lo que le robaron me le devuelve siete veces en el nombre de Jesús. Siete veces. ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Siete. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El que fuera encontrado. Robando. Devolverá siete veces lo que ha gustado. En el nombre de Jesús. Le ordeno. Ese demonio que le producía la ruina, la miseria y el endeudamiento. Lo saca encadenado, atado. Ahora. Todos sus bienes. Todo lo que él tenga. Todo lo que él se proponga. En el nombre de Jesús. Va a ser bendecido. Va a ser prosperado. En el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Ahora es un hijo de Dios. ¿Opresión ya se fue? Ya. ¿Depresión también? Ya. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? Quedados. Quemados. Listo. Se fueron todos quemados. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Al abismo se fueron o para dónde corrieron? Suísimo. Atado o en consuelto. ¿Cuántos? Atados. Abuelto. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con los entierros? Trisoteados y quemados. Trisoteados y quemados. En el nombre de Jesús. No tienen poder. ¿Se revertió toda maldición que se ejecutó con esos entierros? Ahora reviértala. Ahora manifiesta que es todo lo contrario. Lo que se habló en contra de él. ¿Ah? Se le devuelven a la persona. Se le devuelven a la persona que los ejecutó. Sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí. Por el poder de la palabra. ¿Depresión ya se fue? Depresión. Fuera. Ya. Acada y encadenado se van. Nervios. ¿Quién? Esquizofrenia. Bipolaridad. ¿Está ahí? No. Vicios. ¿Qué? ¿Sus hijos? ¿Tiene hijos? Una hija. ¿Una hija? ¿Qué le colocaste a la hija? Empiece a ver. Decime la... ¿Qué le colocó a la hija? Por ella misma. ¿Ah? Por ella misma. ¿Cómo hace que por ella misma? ¿No que ella está cubierta por una promesa? Que el Señor nos dijo. Crea en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Ninguno de ellos morirá. Sino que vivirá. Y contaremos las obras de Jehová de los ejércitos. Así que sáquenmele todos los demonios. Todos. Todos. En el nombre de Jesús. Ahora está cubierta bajo la misma cobertura de este Hijo de Dios. ¿No manchana la daña a la otra? No señor. Me le saca a todos. Todos los demonios. En el nombre de Jesús. Todos. No tiene autonomía. No tiene legalidad. No tiene derechos legales porque este es un Hijo de Dios. Si es un Hijo de Dios o no. Drogadicta. Drogadicta. ¿Y dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? En la casa. ¿En la casa? ¿Dónde es la casa? ¿Dónde vive ella? En el nombre de Jesús. Todo demonio inmundo asignado por usted me le saca en el nombre de Jesús. Todos los asignados por usted. Todo en el nombre de Jesús. Él está cubierta. Está bajo la cobertura de la promesa de Dios. ¿Sí es así o no es así? Sí. Ah, bueno. El Señor nos dijo que creyéramos en Él y seríamos salvos toda nuestra casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a sacarle a todos. Todos. ¿Qué otros demonios tiene asignados para de parte de Jesús? Y de cualquier trono. En el nombre de Jesús. De cualquier reino. Menos saca. Van a tener un hijo. Ese hijo va a ser bendecido. Y usted. En el nombre de Jesús. A este varón. Va a quedar en la mente. En su corazón. Que hay que irlo a bendecir. Y la va a traer. Este varón va a traer a su hija aquí. Porque le vamos a ministrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sáclele todos los demonios. Que quieren impedir. De duda. De incredulidad. Duda estaba ahí todavía. Sáclele. Sáclele a duda. Incredulidad también. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. ¿Nervio ya se fue? Yo. Ira. Yo. Desespero. Yo. Angustia. Yo. Destrucción. Tierra. Todos se fueron. Todos los problemas sanguíneos. Todos los problemas en su cuerpo. Quedaron solucionados en su cabeza. Algunos dolores de cabeza. Migrañas. Infecciones. ¿Qué? ¿Ya qué? Yo. 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 El poderoso de Jesús. Se va a pereza. En el nombre de Jesús. Amarrado. Atado. Encadenado. En el nombre de Jesús. Ven a pereza. Fuera. Fuera. Pereza. Ahora es un hijo de Dios. Con despierto. Para ir a buscar la bendición que Dios le tiene para ellos. En el nombre de Jesús. A la niña usted le asignó alguno? ¿Algún demonio? Yo. Sí. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos queda por ahí? ¿Quiere decir algo? Exabel. Exabel. ¿Quiere decir algo? ¿O? Que la hija tiene pereza. Que la hija tiene pereza. ¿Cuál hija? La menor. ¿O la mayor? La mayor. La mayor. Saque ese demonio de pereza. Saque. En el nombre de Jesús. Saque. En el nombre de Jesús. ¿Qué más queda? Saque ese demonio de mentira. De engaño. Saque. En el nombre de Jesús. Saque lo todo. Por la sangre de Cristo Jesús. Quemado. En el nombre de Jesús. Se va quemado. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo. ¿Cómo vamos? Ya. ¿Me lo confirma delante de Jehová de los ejércitos? Quemados. Quemados. Sí. ¿Salieron todos quemados? ¿Es lo que me quiere decir? Sí, señor. Bueno. Exabel. Ese es su nombre. ¿Cuál fue el derecho legal para entrar en esta vida? Ese es su nombre. Por la vislona. Por la vislona. O sea que hay un demonio generacional. ¿Sí? ¿Sí es? Demonio. Todos los demonios generacionales. Y por sacrificio y por pacto. Quedan anulados en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque Cristo se hizo maldición. Para que nosotros fuéramos bendecidos. Así que es un varón, hijo de Dios, bendecido, prosperado y en victoria. En el nombre de Jesús. Ahora este. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional sale de él en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Toda maldición generacional. Toda. 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 Toda maldición generacional. Fuera. 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 No se puede quedar. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Demonio de borrería, de hechicería. Fuera. 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 Por el poder de la sangre de Cristo. Se van a integrados. Amarrados, atados, encadenados A lo más profundo del abismo En el nombre de Jesús, fuera, fuera Ahora todas las maldiciones Que fueron creadas por sus abuelos Por sus ancestros, ahora se revierte Ahora en bendición, en prosperidad Así que demonios, fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús Fuera, fuera, fuera ¿Qué sabe el que queda ahí? ¿Quién queda ahí? No me digas mentiras En el nombre de Jesús, se lo ordeno A mí no se me dice mentiras Estamos delante del trono de la presencia De Jehová de los Eércitos En el nombre de Jesús Me dice, ¿qué le falta? ¿Alguna infección en el estómago? ¿Gusanos en el estómago? ¿No? ¿Problemas en los oídos? ¿En los ojos? ¿En el olfato? ¿En la larina? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿Ninguno? ¿Me lo confirma delante de la presencia De Jehová de los ejércitos? Todos quemados Todos quemados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Está listo para irse? ¿Le sabe? Ya ¿Tiene algo que decirnos o no? ¿Por qué le gusta a eso? ¿Ah? ¿Por qué le gusta a eso? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Adorar Adorar ¿Servir a Dios? Entonces ahora Yo te ato Te encadeno Y ahora ordeno a los ángeles Amárrenme a todos los que quedaron por ahí Escondidos en el nombre de Jesús Opresión Depresión Cualquiera Malgenio Dolores Dolores En la columna En las caderas En las rodillas En los tobillos En los músculos En toda parte de su cuerpo Todos esos demonios Están atados Encadenados En el nombre poderoso de Jesús Y los lanzo Fuera 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 Ahora Uno Dos Tres Fuera 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 En el nombre de Jesús Todos esos demonios Se van atados A lo más profundo Del abismo En el nombre de Jesús Por la sangre de Cristo Jesús Por la sangre de Cristo Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Jesús Todo el poder de los demonios Todo el poder de Satanás Ahora en el nombre de Jesús No hay ningún lugar donde se pueda encender En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Este es un hijo de Dios Bendecido Prosperado Hecho en victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo demonio Fuera Fuera Todo lo que se quiera quedar Ahora en el nombre de Jesús Fuera 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 Fuera, 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 ¿quién queda ahí?, ¿quién está 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 ahí?, ¿quién?, ¿quién?, en el nombre de Jesús, 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 ahora, sé ya, con el Espíritu Santo, llega todo en sus espacios, todo en su espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, levanta sus bracitos, ahora, en el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, tú me la bastes con tu sangre preciosa, yo creo que tú viniste en cuerpo para salvarme, a mí de mis pecados, Señor Jesús, yo he aceptado tu salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús, que le ramases en la cruz del Calvario, donde le ramaste toda tu sangre y donde venciste todos los demonios, en el nombre de Jesús, ningún demonio se puede quedar, en el nombre de Jesús, ahora eres libre, 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 en el nombre de Jesús, que estás en mi gloria, ahora la sangre de la isla de la gloria, del Dios que santificó, Espíritu Santo, ahora lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, 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 Ponte en pie ahora, en el nombre de Jesús, ponte en pie, diga Señor, gracias, ven, ven, lléname, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lléname.